Esta canción la escribí con un querido amigo, que ustedes conocen, todos conocen. Y esto nació así, pasando y transcurriendo los minutos, que a veces se pasan con los amigos. Y así se llama Minutos y así se llama el coautor Ricardo Arjona. El reino de pared, anunciando las 6.23, el pasado con cel, y el presente es un atleta sin pies. Ya son las 6.43, y el cadáver del minuto que pasó, me dice si se vive aquí, te gusta o no. Y la nostalgia pone casa en mi cabeza, da las 6.50. ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién te dijo que tú voltearía mi futuro al revés? Ya son las 7.10, y el cadáver del minuto que pasó, se burla de mis ganas de besar la foto que dejaste. La casa no es otra cosa que un cementerio de historias, enterrados en fosas, que algunos llaman memoria a mi luz. Como sale la herida, se me enfoza la herida, gastando el reloj. Minutos, solo amor que da el tiempo, cadáveres de momentos, que no vuelven jamás, no hay reloj que dé vuelta hacia atrás. Minutos, solo amor que da la herida, gastando el reloj. Como cuesta gastar el instante en que tú ya no estás, como cuesta dejar los momentos que no vuelven más. Ya son las nueve veintitrés y el cadáver del minuto que pasó Se burla de mis ganas de besar la foto que dejaste puesta en el duro Mi sola es tu venganza El ministerio del tiempo puso cederme a amar Ahí te encuentro a momentos, pero no sirve de nada, nada, nada Minutos, como sale la herida, se me pasa la vida gastando el reloj Minutos, son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos que no vuelven jamás No hay reloj que dé vuelta hacia atrás Minutos 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 Gracias por ver el video